¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay. Oye, mi amor, la luna de mil estuvo maravillosa. Estos días a tu lado han sido los mejores días de mi vida. Te amo, te amo mucho. ¿Qué pasa? Porque quiero seguir estudiando. No es necesario. No tiene caso que sigas estudiando. Yo voy a mantener mi casa, a mis hijos y a ti. No, mi amor, a mí sí me gustaría seguir estudiando. Mi amor, ya solo me falta un año para terminar la carrera. No es necesario. Ya te casaste conmigo y mi obligación es encargarme de ti. Ahora sí ya estamos completos, mi amor. Ya tenemos la parejita. Con el nacimiento de nuestra hija formamos la familia que siempre quisimos. Sí, mi amor. Ay, estoy tan feliz de que mi niña haya nacido bien. Ay, no, no puede ser. No, no, joven, no se moleste. Muchas gracias. Yo puedo sola. No, no es ninguna molestia. Haciendo equipo las cosas salen mejor. Ay, me llamo Carla. Gracias por haber ayudado, ¿eh? Ay, mi amor, ¿qué haces tan temprano aquí en la casa? Eres una cajera. ¿Por qué me pegas? ¿Qué te pasa? Ya sé que me estás engañando. No lo puedes negar. No, mi amor, eso no es cierto. Tu mamá me tomó esa foto cuando un joven me vino y me ayudó a traer las bolsas porque se me rompieron. Ay, no lo negas, ¿eh? Voy por mis hijos a la escuela, preparo las cosas y me largo de aquí. Ey, eso sí que no. Te vas sin mis hijos. Ellos se quedan aquí conmigo. No puedes hacer eso. Es la resolución del juez. La guardia y custodia de mis hijos es a mi favor. No me gusta lo que me diste de comer. No me importa si te gusta o no. Te lo comes porque te lo comes, ¿me oíste? Oiga, suelte a mi hija. Mamita, qué bueno que llegaste. Mi abuelita es muy mala con nosotros. No te preocupes, mi amor. Yo me encargaré de que tu abuela y tu papá no les vuelvan a la escuela hace el año. A partir de hoy, tengo la guardia y custodia de mis niños. Y tú no los podrás ver jamás. Llegaba del trabajo estresado y mi mamá no paraba de quejarse de los niños y del perro. Pero yo los quiero mucho, Carla, son mis hijos. Y ahora que no los tengo, no sabes cuánta falta me hace. Me siento mal. Ay, mi amor. Pero si estás ardiendo en calentura, mi amor. Voy con tu hermano para ir ahorita mismo al hospital. Por los gastos del hospital ya no te preocupes, Carla. Yo me voy a hacer cargo de ellos. Luis, muchas gracias. Permiso. Maestra, ya llegué. Ay, perdón, se me hizo tarde. Tuve un contratiempo en el trabajo, pero ya estoy aquí. ¿Puede llamarles a mis hijos, por favor? Ya se los llevaron. ¿Cómo que ya se los llevaron? ¿Quién vino por ellos? Su papá. No tiene caso que toque el tiempo. Nadie le va a abrir. ¿Cómo? ¿Por qué lo dice? Porque el señor Luis y la señora Paola, su mamá, se fueron de viaje hace un rato. ¡Cállense! Lárgate ahora mismo. No vas a quitar a mis hijos de nuevo o me abierto por ellos al vacío. No. No, por favor. Suéltalos. Suéltalos, niños. Suéltalos. Vengan, vengan. Vengan, vengan. Las manos arriba. Quietecitos, ¿eh? Ya viene la policía. Te vas a enfrentar a muchos cargos. Los dos se van a enfrentar a la justicia. Mis amores, yo hasta los amo. Los amo, los amo. No debieron de robármelos. Dejé que su papá conviviera con ustedes y él hizo las cosas mal. Pero les prometo que ya nadie los apartará de mi lado. ¿Entonces ya vamos a vivir siempre contigo? Sí, para siempre. Sin ninguna amenaza. No. No.